Ya esta sería la última lavada de cuatro, miren, ahora sí ya está sucia, pero como les comenté, sí la voy a centrifugar, porque ya no quiero dejar aquí el agua porque luego se apesta, y aparte se me puede descomponer la lavadora. Ahora, ahí ya dejé poquito porque ya ven que la primera que saco sí huele feo porque, porque este, miren, este tubito no le saqué el agua, últimamente lo pongo en el piso para que me saque el agua, creo que ya les mostré, no recuerdo si se los he puesto o no, pero no lo he hecho, entonces ahí abajo tengo agua, ay, es que estaba comiendo unas. Este, nada más le voy a dejar tantito, miren, para los nuevos, o sea, para las personitas nuevas me refiero, ahí hay ando un mosco, esta agua huele feo, tiene olor como a podrido, entonces eso siempre ha sido así, por eso nada más vacío tantita, ahí está, miren, y en esta, voy a echar, ¿dónde está? Ah, esta, esa agua, que es a cabo de, esta es de suavitel, pero como la ropa es oscura, se la voy a echar ahí, miren, para que vaya como enjuagando las cobijas, y ya después, ahorita que ya salgan bien centrifugadas y sin jabón, ahí están, miren, esas ya para centrifugar también y para atender. Esas a lo mejor las tiendo acá afuera, entonces, estas la voy a echar acá, aquí, ahorita voy a empezar a sacar el agua y empezar a llenar, pues no sé, porque miren, ya tengo aquí este bote, que es agua limpia. Miren, ya se me ensució de abajo, porque pues ya, yo las tengo que estar ocupando las de acá afuera que yo tengo, entonces, eh, ay, 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 y no me vas a decir, negra, que, que no has comido, porque te acabo de servir, le acabo de servir, y miren, está, está este, eso no se hace. No, no, no crean que le pego ni la maltrato, eh, la verdad, soy enemiga de hacer eso, hay veces que le aprieto sus orejitas, pero porque las tiene frías, pero no porque la maltrate. Yo no sé si está engordando, oigan, por la edad, o qué está pasándole a este perrito, porque se lo va a llevar al veterinario a que la vea, porque ya tiene nueve años, ay, está muy viejita, esa negra, tan viejita que se hizo pipí en la cama de, de mi hijo. Entonces, voy a estar haciendo eso, y pues, no es que mi cata, mi cata, mi casa esté patas para arriba, oigan, como me dijeron por ahí, pero, pero bueno, no, no estoy así todo el tiempo acá. Este, y todavía me falta, miren, ay, ¿dónde está? Aquí está el pollo ya descongelado, entonces, ya lo voy a poner a, es que me llegó un olor feo, pero. No, no es mi pollo, oigan, este pollo huele bien, lo que huele feo es aquello. Ahorita voy a lavar allá arriba otra vez. Este, es que como ya hay mucha gente, luego suben las señoras con sus hijos pequeños, pues sí me da vergüenza, oigan, que esté sucio allá arriba, Entonces, siempre me saco esto, oigan, porque luego me pongo nerviosa, o sea, en el sentido de que, de que estoy conversando, y a veces que uno no sabe qué hacer con las manos. Entonces, les decía que estoy aplicándome a tener limpio allá arriba, porque luego los niños suben, y, y andan ahí arriba corriendo, y luego imagínense sucio. Luego me vayan a regañar o llamar la atención. Entonces, ahorita con esa agua que huele muy feo, voy a lavar allá arriba. Y si tiene, tengo ahí, por ejemplo, lo de la perrita, entonces sirve que lo echo de una vez, y ocupo esa agua para, para desocupar, porque no tengo donde echar agua sucia. Ahora, tengo nada más este, y esos dos, pero no es suficiente. Y aquí no voy a echar agua, porque aquí ahorita voy a bañar a Natalia, bueno, más al ratito, nada más que cene. Son 7.46, entonces, pues vamos a apurarnos, porque si no, no voy a terminar a las 10 y media, sino ya más tarde, entonces me voy a seguir apurando. También esto de aquí lo voy a limpiar, y, y escombrar. Esto es rápido, porque miren, está, es que así lo tengo acá, entonces nada más es sacudir y quitar, pues lo que no va aquí, la basura y así. Entonces, pues vamos a seguir apurándonos, porque todavía me falta un buen ratote. Miren todo lo que ya junté de agua sucia para el baño. Bueno, hasta mi olla exprés, ya creo que ya con eso ya va a alcanzar ahí, allá afuera ya tengo un bote, y estos pequeños los voy a dejar aquí adentro, porque no vaya a ser que, no vaya a ser que se vayan a tropezar acá afuera, porque como está oscuro, mejor nada más voy a dejar este allá afuera. Y, y ya. Ay, mi amor, me asustó mi placa. ¿Puedes dar una de esas? ¡Claro! ¿O ya se te va a dar? No, sí, ya ahí, mi amor. Es que me abrazó mi pierna y yo estaba segura que estaba ahí ahí y me abrazó. Este, pero yo te voy a dar también gelatina, mi amor. Entonces, es que quería llenar estos, miren, estos garrafones, pero como me va a tocar mañana ir a carrear, mejor no. Entonces, esto ya lo dejo así y ya mañana pues lleno estos. Entonces, pues ya, esto todavía, fíjense que todavía me falta enjuagar estos, ¿eh? Y dejarlos en su habitel, entonces, me tengo que apurar este. Aquí mi hijo ya me hizo el favor de tender la ropa, la de ellos. Y aquí voy a poner agua a calentar para Natalia, para que ya se bañe, se duerma y yo le siga. Porque miren, ahí ya vacié el agua limpia. Ahorita voy a calentar acá para Natalia y también yo creo que igual mi hijo se aproveche para bañar. Para que aquí me desocupen y yo aquí pueda dejar las cobijas en su habitel. Y pues ya. Porque miren, ahí todavía tengo más. Entonces todavía, todavía me faltan más cosas de la rutina porque me han comentado que, y sí, de hecho, sí tienen razón. Que no deje aquí comida, que no deje acá trastes sucios por los animalitos que les platico. Entonces, pues también aquí hace falta todavía. Aquí voy a lavar con, voy a enjuagar con agua. Déjenme ver si hay todavía. Ah, miren, allí tengo ese garrafón con agua. Porque esta agua, como ya tiene varios días, luego huele a humedad. Entonces, este, con esa no voy a lavar, voy a enjuagar trastes. Pero bueno, voy a, voy a poner a cargar tantito el celular. En lo que, ya son las 8. En lo que, me empiezo a organizar un poquito más acá y ya con calma me voy apurando. Porque pues todo esto, como les digo, a lo mejor muevo y quito. Todo eso todavía me falta, pero ya no lo voy a limpiar ahorita. Porque también no voy a abusar. Oigan, ya la gente se tiene que dormir. Yo tengo que hacer cosas y que quería bajar allá abajo a llevarle un sobre a los gatos. ¿Creen que quede algún día esto limpiecito? Porque miren, ahí se ve como que por más que le limpio, No, no sé cómo aquí, limpiarle aquí. Que ya ha sido de mucho tiempo. Esos, este, detalles. Esto sí sé que se quita con sosa, pero no le puedo, no he comprado. La voy a limpiar ahorita, este, antes de poner el pollo. Para que ya quede limpia. A ver si no, es que se fue la luz, entonces. Aquí está, miren, el pollo que lo voy a poner en esta ollita. Le voy a dar nada más así una... Ya le había quitado el polvo, ahora nada más con el trapo así como húmedo. Para ir aquí acomodando las cosas. Y ya. Porque miren, si se dan cuenta cómo se llena de polvo. Y me van a decir, pues sí, si no limpias, pues más. Más se nos ensucia de polvo. A ver mi preciosa, que luego no le hace casi a su mamá. ¿Qué es eso, mi princesa? Tapas. Yo quiero un pedazo porque no ha comido en muchos años. Voy. Fíjame de seguridad en un pedazo. ¿A este qué creen que se fundió el fusible? Entonces, qué bueno que está el vecino. Oigan que él es el que le sabe a eso. ¿O no o no? Ya, mi vida. Ay, qué bueno, oigan que ya vino. Dejen, pongo a cargar mi teléfono. Y ahorita ya voy a ordenar esto para ponerlo allá. Aquí ya puse el pollito, miren. Ya lo lavé, ya lo puse aquí a que se cose. Ya le avancé a lo más que pude. Bueno, ya está escombrado todo. Ya está escombrado. Ya también esta parte. Esta parte de acá. También. Ya también le di una barrida. Mi pollo pues todavía se está cociendo. Aquí ya lavé estos trastes. Nada más me faltan estos. Y este, miren, ahí están las aguas sucias. Esta ya está calientita para... Ahorita mi flaca se baña y ya estoy escurriendo. Esta se la vamos a atender ahorita. Y aquí estoy enjuagando esta. Ahorita la voy a poner suavitel. Y esta lo voy a poner en... Las voy a poner en cloro para trapear. Y pues ya. Y nada más ya me falta esa ropa doblarla. Miren, nada más como acabo. Está bien acalorada porque pues tengo toda la luz prendida. Esta del baño. Y ahorita voy a apagar todo. Esta de acá y la de acá para que se viera todo. Este, ya está ahí acomodado el mueble. Todas mis cosas. Limpio ya está. Y es... Y ahora sí me voy a despedir de este tercer video del día de hoy. Pues sí, han pasado cosas, oigan. Entonces, pues bueno. Así que pues ya me despido. Si eres nuevo y me has acompañado hasta este punto. Te invito a que te suscribas. Si te gusta este tipo de contenido. Que me dejes un comentario, un like. Y pues ahora sí me despido. Nos vemos en un próximo video.